Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Miguel Mestanza, soy representante de la SUNAT ante temas de comercio internacional y en este caso nos convoca el tema del Importa Fácil. Bueno, Importa Fácil es un logo, digamos, que se está acuñando para el ingreso de los envíos a través de la Intendencia de la Habana Postal del Callao. Pero en sí lo que trata esto es de explicarles hoy en día es la aprobación del nuevo reglamento de envíos postales que ha sido aprobado el 30 de septiembre del presente año y este régimen habanero especial va a entrar en vigencia en diciembre de este año. El 31 de diciembre entra en vigencia ya el tema del Importa Fácil, por lo cual ustedes van a poder acceder mucho más rápido a sus envíos postales que llegan del extranjero. Ahora bien, antes de comenzar, la materia que nos convoca, el Importa Fácil, hay que ubicarnos en el contexto de las importaciones de los envíos postales, de las mercancías en general. En lo que respecta al ingreso de mercancías a través del servicio postal, hay dos vías actualmente. Una vía es la privada, que es la que comúnmente nosotros conocemos a través de los currieres, que son FEDES, DHL, TNT, y esos envíos se tramitan a través de la aduana Aérea del Callao. Los otros envíos llegan a través de SERPOS. SERPOS es el operador, el concesionario postal del Estado, que también tramita envíos postales, y esto lo tramita a través de la intendencia de la aduana postal del Callao. En resumen, son dos vías por las cuales llegan los envíos postales. Una, la vía privada, que es a través de los currieres, y otra, la vía del Estado, que es SERPOS. Lo que nos convoca hoy en día es para tratar el tema de la vía del Estado, de aquellos envíos que ingresan a través del concesionario postal del Estado, que es SERPOS. SERPOS tiene dos oficinas donde atienden sus envíos que llegan del extranjero, que es una que hay en los olivos, y la otra que hay en el INSE, a nivel de Lima Metropolitana. Y también atiende a nivel nacional en 12 intendencias que se tienen en provincias, por las cuales también se despacha este tipo de envíos. Lo que primeramente quería es ubicaros en el tema, porque cuando hablamos de envíos postales, a veces pensamos que son las empresas currieres. No, o sea, lo que estamos hablando es, si bien es cierto que son envíos postales que ingresan al país, pero estos ingresan a través de SERPOS, que es el concesionario postal del Estado, y son tramitadas a través de la intendencia de la aduana postal del Callao. Este es como un tema introductorio. Bueno, este es un temario donde se detallan los temas a exponer, y comúnmente acá, principalmente están los aspectos más relevantes en el ingreso de los envíos postales, que más adelante se les va a explicar. Ahora bien, este tema del ImportaFácil nace como proyecto en el año 2012. En el año 2012, el Ministerio de Economía, SUNAT y SERPOS, establecen un convenio por el cual tendrían en todo el año 2012 de crear o, digamos, diseñar un nuevo proceso que simplifique el ingreso al país de los envíos postales a través de SERPOS y a través de la intendencia de la banda postal. De modo tal que en el año 2012 se aprobó este nuevo proceso, este nuevo diseño, y para el año 2013 están como, digamos, como resultados previstos aprobada la normatividad. Ya se aprobó el reglamento de envíos postales el 30 de septiembre de este año, y está próximo a aprobarse el procedimiento de envíos postales. Es el que regula más al detalle el tema del reglamento. Y finalmente hay todo un tema informático que está detrás de todo este tema normativo, que es el que soporta la trazabilidad y el ingreso de los envíos postales a través de este concesionario postal del Estado, que es SERPOS. O sea, estos son como resultados previstos dentro de la meta 19, que es una meta de gobierno para el tema de los ingresos de los envíos postales a través del concesionario postal del Estado, SERPOS. Ahora bien, los envíos postales, como les había explicado, vienen a través de dos vías, privada y del Estado. Si es del Estado, es a través de SERPOS. Pero ambos tratan, cuando hablamos de envíos postales, hablamos de correspondencias, documentos, publicaciones periódicas, que son los que comúnmente se conocen todos ellos como correspondencias. Luego de ahí viene el tema que conocemos de los pequeños paquetes y las encomiendas. son clasificaciones de los envíos que el operador SERPOS así lo determina. Entonces, si hablamos de pequeños paquetes, hablamos de aquellos paquetes que no exceden de dos kilos. Si hablamos de encomienda, son aquellos paquetes que superan los dos kilos y son hasta 50 kilos de peso que puede tener este envío postal. Ahora bien, como este régimen es un régimen simplificado o de sección y hablamos de una declaración simplificada más adelante, tiene su particularidad. Que estos envíos, como muchas veces, como algunos de ustedes conocen, tienen un tope de 2 mil dólares de valor FOB y tienen un tope de 50 kilos por cada envío postal que ingresa al país. O sea, nos enmarcamos dentro del valor de los 2 mil dólares como FOB que puede ingresar al país a través de este régimen o hasta 50 kilos de peso que podría pesar ese envío para su deshabanaje. Bueno, la base legal es, bueno, la ley general de la Habana es el decreto supremo, el decreto legislativo 1053 es el que regula el marco general de todos los regímenes habaneros y en su artículo 98 establece las particularidades de estos regímenes habaneros especiales. Así se llama en la ley general de Habana es un régimen habanero especial y por ser especial en el mismo artículo 98 establece que estos envíos se rigen por su propio reglamento. Tal es así que este reglamento en particular para los envíos postales ha sido aprobado el 30 de septiembre de este presente mes. ¿Sí? Porque tiene su normatividad propia respecto a lo que es reglamento que norma todo el proceso de los ingresos postales. Bueno, como les dije, este reglamento de habaneros especial de envíos postales ha sido aprobado a través del decreto supremo 244-2013 Economía y Finanza publicado el 30 de septiembre de este año y tiene vigencia a partir del 31 de diciembre del 2013. O sea, que estamos a portas ya de su vigencia de este nuevo proceso simplificado de envíos postales que ingresan al país. Tocaremos acá los aspectos relevantes en el ingreso. Obviamente el tema de reglamento tiene muchos artículos pero vamos a enfocarnos principalmente en los aspectos más relevantes que trae este nuevo sistema ImportaFácil para el ingreso de los envíos postales a través del SERPOS. Como primer punto son las partidas únicas las tasas arancelarias hablaremos de los envíos inafectos. Bueno, a muchos nos interesa el tema de ingresar nuestros paquetes nuestras mercancías y saber hasta qué monto o qué características estas deben tener para que estén libres de pago de tributos. Viene un punto 3 viene un concepto nuevo. Este es un concepto que ha sido acuñado en este reglamento y es propio y es nuevo se lo vamos a explicar en el punto 3 que no existe en ningún otro régimen habanero vigente. Este es un nuevo concepto que ha sido creado bajo este nuevo reglamento y que más adelante se lo explicaré. Bueno, la valoración de los envíos bueno, muchos de los que importan saben que está el acuerdo comercial de la OMC para la valoración de los envíos pero sin embargo también existen otros métodos de valoración. Y por último el nuevo proceso que se ha creado bajo este sistema. respecto a las partidas únicas y tasas arancelarias conforme al artículo tercero del decreto supremo aprobado el 244 que aprueba el nuevo reglamento de envíos postales establece dos tipos de subpartidas nacionales la partida 9810 000010 para las mercancías hasta por un valor de 200 dólares con una tasa a valor de 0% o sea aquellos envíos que están en este rango del valor hasta 200 dólares FOB están en aspectos de pago de cualquier tributo aduanero y la administración aduanera le ha asignado para dicho efecto una subpartida específica la 9810 0010 para este tema obviamente se está modificando el arancel general de aduanas aprobado por decreto supremo 238 2011 que rige para este año 2013 y se está incorporando estas dos nuevas subpartidas nacionales para el ingreso de los envíos postales que vienen a través de SERPOS ¿sí? y la otra subpartida que ha sido creada en este negocio de los envíos postales es la 9810 000020 son para aquellas mercancías con valor FOB mayores a 200 dólares y hasta un monto máximo de 2 mil dólares por envío postal ese es el tope máximo que tenemos nosotros para ingresar estos envíos a través de la banda postal y a través de SERPOS cuyos locales están en los olivos y el INSE ¿no? para ese efecto la administración bueno creó la partida 981020 y le adicionó o le creó una tasa flat de 4% esto está muy tiene una correlación con los envíos de entrega rápida los curries porque los curries también bueno ellos tienen cuatro subpartidas tres subpartidas disculpen y manejan estas tasas arancelarias ¿no? que le ha permitido también ser mucho más rápido tanto en el aspecto de punto de vista aduanero para efecto de que sea de rápida de rápida expedición ¿sí? entonces hemos tomado herramientas normativas que se han recogido de las empresas curries cuyos envíos nosotros bien sabemos que son bastante rápidos ¿no? estas subpartidas y estas tasas han sido creadas también de forma tal que el funcionario banero tenga mucha más rapidez y sea más expeditivo en el despacho de estos envíos postales que ingresan al país estas partidas únicas si bien es cierto facilitan el despacho banero para efecto de ser más expeditivo en la atención de estos envíos sin embargo en el artículo 5 del decreto supremo establecen exclusiones estas exclusiones están muy a la par también con las empresas de servicios de entrega rápida de modo tal que se excluyen de las partidas únicas todas aquellas mercancías que tienen algún tipo de digamos de restricción o ciertas características para su ingreso al país ¿no? en ese listado vemos que todas las mercancías que están afectas a un selectivo al consumo que tengan recargo un antidumping que tengan algún beneficio tributario sean mercancías restringidas que en algunos casos nos ha podido llegar sean motivos de donaciones o sean para la exportación en este caso estas mercancías para este tipo de características de las mercancías no se utiliza la partida única sino se utiliza la subpartida nacional del arancel de aduanas ¿sí? o sea las partidas únicas están únicas y exclusivamente asignadas aquellos envíos que no están dentro de las exclusiones que se muestran en pantalla ¿no? o sea no son restringidas que son las que en mayor medida pueden ingresar al país si es una restringida no se le asigna la partida única sino se le asigna su partida nacional que le corresponde ¿no? sin embargo a pesar que se le puede asignar una partida específica del arancel nacional sin embargo si este envío está en el rango de los 0 a 200 dólares a través de un código liberatorio que nosotros manejamos en la interna que es el 4468 se libera de todo pago de tributos siempre y cuando dicho envío no supere los 200 dólares FOB envío sin afectos esto es lo que les estaba diciendo es el artículo 4 del nuevo decreto supremo del nuevo reglamento de envíos postales ya establece un concepto nuevo ¿no? un concepto que este vamos a a verlo seguidamente estos envíos sin afectos como les decía son aquellos que corresponden a correspondencias documentos diarios publicaciones periódicas que son un uso exclusivo del destinatario sin embargo también están en afectos todos aquellos paquetes sea este envío destinado a un importador persona natural o persona jurídica cuyo valor no excede los 200 dólares FOB para ese tipo de envíos también haberá una inafectación del pago de tributos ¿no es cierto? de modo tal que estará libre de pago y podrá disponer de su mercancía prontamente el número 3 el número 3 habla de distribución directa la distribución directa es un nuevo concepto acuñado en este nuevo reglamento es nuevo no existe en ningún otro régimen albanero y bueno ¿por qué fue creado y para qué? esta distribución directa primero aplica para las correspondencias documentos diarios y publicaciones periodos sin fines comerciales y aplica para aquellas mercancías hasta por un valor de 200 dólares excepto las mercancías restringidas u otras que establezca la SUNAT en estos casos cuando un envío tenga esas características sea correspondencia documentos de uso personal del destinatario o sea mercancía para una persona natural o jurídica hasta 200 dólares el funcionario ganero calificará ese envío como de distribución directa y esto ¿qué le permitirá? le permitirá que no se formule declaración simplificada alguna por ser un bien inafecto de modo tal que inmediatamente calificado este envío como distribución directa pueda ser POS que es el operador el concesionario postal del estado entregarlo prontamente al destinatario final que son ustedes los importadores entonces este es un nuevo concepto ya estamos acá eliminando el tema de los formularios de las declaraciones del llenado de los formularios simplificados de estar yendo a las oficinas de ser POS para efectos de hacer los trámites aduaneros lo que persigue lo que persigue este proyecto que es Importa Fácil persigue que el destinatario no tenga que acercarse a hacer trámites aduaneros ante ser POS que es el concesionario postal del estado para aquellos envíos que son inicialmente inafectos del pago de tributos porque hoy en día uno le llega su envío por el servicio del estado ser POS e independientemente de la característica del envío o que esté afecto o no al pago del mismo tiene que hacer su trámite aduanero tiene que acercarse a las oficinas de los olivos o del INSE hacer su cola pedir su turno pedir su envío que lo atienda y para que luego al final de esto pueda determinar en algunos casos o en muchos que ese bien está inafecto al pago de tributos entonces lo que queremos evitar con este nuevo sistema importa fácil es que el destinatario ya no perciba ¿no es cierto? ese trámite para el ingreso para obtener su envío postal en la medida que ese envío no sea una mercancía restringida o no tenga un valor pues que sea los dos mil dólares ¿no? y que este sea el operador ser POS el que directamente pueda entregárselo a su domicilio o en mayores de los casos pueda llamarlo usted para que recoja el envío pero ya para este tipo de envíos ya lo que estamos haciendo es eliminar la presencia del usuario para hacer trámites que al final de cuentas sabemos que en su mayor parte son inafectos y evitamos con esto que tengan que trasladarse y esperar y o hacer colas para recoger su envío ¿no? entonces realmente este tema del despacho va a ser una tensión entre ser POS y aduanas de modo tal que su envío califica como distribución directa inmediatamente está ser POS puede disponer del envío para su entrega al importador sin tener ustedes que acercarse a la administración aduanera o a las oficinas de ser POS para hacer trámite alguno eso es lo que percibe este proyecto para eso se han creado las subpartidas únicas que le hemos dicho en anteriores ocasiones y este para ser más ágil más ágil que el despacho y este algunas herramientas informáticas que a nosotros nos van a permitir con la información que nos transmite ser POS poder otorgar un levante inmediato de sus envíos postales en tanto este sea de distribución directa entonces eso es lo que persigue este proyecto importa fácil de modo tal que no tengan que ustedes que acercarse a las oficinas para hacer los trámites en los casos que correspondan como ven acá hay una estadística del año 2012 es una fuente de SUNAT y como ven el 74% de los envíos el 74% de los envíos están inafectos del pago de tributos sin embargo o sea más allá que pague o no pague impuestos ustedes tienen que acercarse a hacer su trámite entonces lo que este proyecto apunta es que no se acerque a hacer los trámites sino que ser post sea quien le entregue directamente el paquete o en su defecto lo llame para su recojo a esto estamos apuntando sea imperceptible el tema del trámite de aduanero y más aún pues en temporadas altas como julio el día de la madre navidad que son realmente meses muy álgidos y que no tengan que hacer un trámite para aquellos envíos que desde el punto de vista tributario están inafectos de todo pago de tributos ahora muy bien sin embargo los envíos o las mercancías cuyo valor superan los 200 dólares me escucho no están inafectos de 200 hasta 2.000 tienen una tasa de 4% el funcionario ganero va a determinar el valor conforme lo viene haciendo con el acuerdo del valor de la OMC sin embargo este reglamento establece que puede utilizar en un primer momento la cartilla referencial de valores de modo tal que sea mucho más rápido la valoración de estos envíos para efectos para cuando se requiera que el importador pague su tasa única del 4% ¿sí? entonces esta es una herramienta que tiene el funcionario para efectos de ser más expeditivo en el despacho de estos envíos ahora bien me acaba de hacer acordar que había un tema que también le preocupaba mucho a las personas que importan el tema de la percepción es un tema que se paga un primer pago que se hace para el caso de las importaciones que ingresan por carga para este caso de los envíos postales no hay pago de percepción ni en la primera ni en las siguientes importaciones no están afectas a percepción ¿sí? entonces esa es otra de las ventajas por las cuales uno puede tener su mercancía a través de esta vía bueno acá hablamos del despacho banero y el despacho banero como les dije actualmente es en su mayor parte un despacho en su mayor parte es un despacho presencial ¿no? y otro que es no presencial pero que es tiene características muy limitadas porque son únicas y exclusives para personas naturales y hasta 100 dólares entonces lo que apunta lo que apunta este proyecto que ya se materializó a través de su reglamento y entra en vigencia en diciembre de este año es un despacho presencial solo y exclusivamente para las provincias de Lima o Callao cuyo valor FOB supera los 200 dólares y en los casos de mercancías restringidas que sí previamente va a ser notificado por la administración o bandera y va a tener que acercarse con su documento autorizante para liberar ese envío solo en esos casos de Lima las provincias de Lima o Callao y en los casos de mercancías restringidas para Lima o Callao tendrán que acercarse a hacer los trámites a banderos en tanto los envíos superen los 200 dólares hasta los 2000 dólares que es el tope de la declaración simplificada en los demás casos es un despacho como les dije es un despacho no presencial que son para todos aquellos envíos cuyo destinatario está en provincias distintas a Lima y Callao y aquellos envíos que son calificados como distribución directa aquellos envíos calificados como distribución directa no van a requerir declaración simplificada y son de libre disponibilidad para que ser post se lo pueda entregar al importador inmediatamente entonces tenemos un despacho presencial que solamente es para las provincias de Lima o Callao y para las mercancías restringidas y un despacho no presencial para el resto de las provincias y cuando califique el envío como distribución directa en este punto 5.2 las calificadas como distribución directa y los que son con destinos a provincias distritos de Lima y Callao estamos hablando de un 70 un 80% del total de los envíos que ingresan al país o sea este proyecto importa fácil apunta a lo más al 80% de todos los envíos que ingresan al país sin embargo los envíos que son de despacho presencial que son para Lima y Callao van a tener herramientas informáticas de modo tal que no se esté formulando declaración simplificada alguna sino que esa información va a estar capturada en la pantalla del funcionario vanero de tal forma que cuando usted se acerque el funcionario vanero va a conocer vía identificación obviamente del destinatario va a conocer el estado de su envío y va a corroborar con la mercancía que va a ver a la vista en tanto todo esté correcto le va a dar un clic y va a poder darle el levante a su mercancía y si tiene que pagar a un pago de impuesto se va a imprimir esta declaración virtual de modo tal que pueda cancelarlo en el banco para su posterior entrega esto es solamente para Lima o Callao si bien es cierto para Lima o Callao seguimos con el tema presencial pero el despacho a través de estas herramientas virtuales a estas herramientas que son las subpartidas únicas va a ser mucho más ágil de lo que actualmente es un despacho presencial que no distingue que es si es para provincia que no distingue naturaleza de la mercancía que no distingue valor de la mercancía en este caso si estamos distinguiendo el tipo de mercancía su característica y a donde está destinado dicho envío bueno estos son el 5.1 lista el actual procedimiento el INTA PG-13 hay lista una serie de pasos que es lo que un importado o una persona natural o una persona jurídica tiene que hacer para tramitar su envío postal que llega a través de SERPOS y lo tramita a través de la intendencia de la banda postal del Callao estos son los pasos que tiene que hacer para poder recoger su envío desde bueno SERPOS tiene que transmitir el envío postal después una vez que llegue el envío SERPOS que hace a través de un aviso de llegada lo notifica y dice señor Juan Pérez llegó su envío por favor acérquese a las oficinas de los olivos o del INSE para hacer su trámite de habanero usted se acerca a las oficinas de SERPOS los señores ubican el bulto lo llaman al funcionario de habanero verifica el bulto en su presencia estando conforme todo si tiene que para un impuesto lo cancela y luego de cual se entrega si no igualmente saca una liquidación con monto cero y luego está dispuesto se lo entrega a SERPOS para que este se lo entregue al importador o a la persona encargada de recogerlo o sea todos estos trámites presenciales que se dan actualmente si bien es cierto como le dije va a ser única y exclusivamente para límica y mercancías restringidas pero ya el tema de los formularios del llenado de los formularios ya no se va a utilizar estos mecanismos se va a utilizar partidas únicas para ser mucho más rápido y el tema de la cancelación con la sola presentación de la declaración simplificada usted va a poder cancelar ese envío entonces lo que queremos es justamente evitar todos estos pasos que realmente se dan para las mercancías que ingresan al país a través de SERPOS es un proceso gráfico que señala los puntos hay un promedio de un poco más de 3 horas que se demora en temporadas altas y otras que no lo son para efectos de poder el importador o la persona natural acceder a su bien sea que pague o no pague impuestos estos son algunos de los formatos con los cuales se utiliza para el llenado de la declaración simplificada tiene que obviamente haber llegado con una guía una guía postal que ellos le llaman el formato UPU que es una guía donde aparece su nombre la descripción y en muchos casos el valor de ese bien son documentos que sustentan el ingreso de los envíos este es el aviso de llegada es el documento una vez que ingresa al país este envío postal SERPOS a través de este documento lo notifica a ustedes para que se acerquen a sus oficinas a efectuar el trámite de aduanero esta es la famosa declaración simplificada que hay que suscribirla a veces uno quiere llenar esta declaración y tiene que tener apoyo obviamente de los funcionarios de aduanero para efectos de llenar todas estas casillas que este formato contiene para efectos de efectuar el despacho de estos envíos postales lo que apunta el tema de la distribución directa es que ya no se haga ningún tipo no exista ningún tipo de declaración para aquellos envíos cuyo valor son hasta 200 dólares para esos envíos en tanto no sean mercancías restringidas ya no van a requerir este formato llenar este formato para que puedan ustedes recoger ese envío o ser post se lo pueda entregar a su domicilio esta es la liquidación de tributos a pesar que tenga un tributo cero a pesar que cueste 80 dólares o 150 dólares igual le generan una liquidación de tributos donde le ponen un sello de no cancelado y usted puede recoger recién este envío acercándose a ser post entonces este formato también para los bienes que son inafectos se elimina cancelándose automáticamente a través del sistema entonces estos eran los pasos que se dan en el despacho presencial actualmente y como ven hay todo un tema presencial el despacho importa fácil aquí apunta como le decía a inafectar los envíos hasta 200 dólares para efectos de si califica 200 dólares no hay declaración simplificada distribución directa justamente es porque el funcionario califica ese envío como distribución directa reconocimiento previo sin presencia del destinado si efectivamente no queremos que ustedes se acerquen a las ventanillas a hacer trámites inoficiosos cuando la mercancía no paga ningún tipo de tributos a banderos y en los casos de provincia para los casos de provincia también van a hacer un despacho de oficio en la intendencia de la banda postal de modo tal que ustedes no se estén acercando a la intendencia más próxima en provincia para hacer su trámite cuando llegue a las oficinas de ser post en las diferentes ciudades que tiene ser post a nivel nacional ya llegará ese envío solamente para su recojo en el caso que esté inafecto o que esté afecto llegará el envío ya despachado por la administración habanera para efectos del pago de tributos una vez pagado el tributo simplemente ser post le entregará el envío postal y no tendría que hacer ningún trámite ante la administración habanera hay una notificación hay una declaración en portafase virtual hemos dicho que con la información que ser post nos envía nosotros vamos a capturar esa información en la pantalla de modo tal que veamos el envío postal y confirmemos la conformidad de ese envío para su inafectación o para el pago de tributos en los casos que corresponda hay una notificación aviso de llegada declaración en los casos que exista declaración que son para envíos de 200 a 2 mil dólares con una tasa de 4% en esos casos inmediatamente que el funcionario vadanero ha despachado ese bulto en presencia de ser post en los casos de las demás provincias inmediatamente va a haber un aviso en el portal SUNAT de modo tal que usted pueda acceder a la información en línea o sea inmediatamente llegado el envío y puesto el envío al funcionario vadanero a través de ser post usted va a poder saber a través del portal SUNAT el estado de ese envío si ese envío está liberado para su recojo o su entrega o si tiene alguna notificación de por medio si tuviera una notificación de por medio inmediatamente esta información se la va a proporcionar ser post porque nosotros se la proporcionamos a ellos de modo tal que usted cuando se acerque a las oficinas de la administración a manera ya va a saber con qué documentos tiene que llevar porque las notificaciones están siendo mucho más específicas de modo tal que usted sepa al detalle qué documento requiere o requiere la administración que usted lleve para efectos de liberar ese envío si usted no va a ir a preguntar qué pasó con mi envío sino usted esa información lo va a saber en línea una vez atendido el envío por el funcionario va a saberlo en línea de modo tal que cuando se acerque a la administración a manera ya tiene que acercarse con los documentos con los documentos que se requiere a través de este portal SUNAT entonces estamos evitando el ida y venida de ustedes de modo tal que ya se sepa específicamente qué es lo que se requiere para liberar ese envío bueno son destinados a personas naturales y jurídicas actualmente hay un despacho no presencial pero tiene sus limitaciones porque solamente aplica para las personas naturales en este caso se está ampliando todo este tema del importa fácil y de la inafectación también a personas jurídicas a empresas actualmente hay una limitante porque las personas naturales que traen a través de estas vías pueden traer hasta mil dólares con DNI pero no se está distinguiendo o sea usted puede traer las veces que quiera durante el año todos los envíos sea persona natural o jurídica bajo este régimen de excepción o simplificado como le dije el punto 7 habla de la consulta en portal del estado del envío usted inmediatamente luego de la actuación del funcionario bandero y en los casos que este envío sea liberado usted sabrá que ese envío ya está para su recojo o si requiere algún documento autorizante de algún sector competente sabrá que requerirá acercarse con ese documento para liberar su envío en la ciudad entonces estas son algunas algunas características importantes que tiene este nuevo despacho no presencial que apunta el importado fácil bueno los pasos se disminuyen obviamente hablamos solamente de una transmisión de envíos que lo hace SERPOS una vez que transmite su manifiesto los envíos SERPOS la zona lo captura a través de su computadora los verifica lo que está en su computadora respecto al envío que él puede ver físicamente y de estar conforme le da un clic y acepta el envío como distribución directa para su entrega inmediata o notifica inmediatamente al importador en los casos que requiera un documento autorizante para su ingreso de no ser así de ser un envío totalmente libre podrá usted recoger el envío o ser entregado por SERPOS que es el concesionado posada del Estado como ven los pasos son realmente muy pocos en el caso de presencial y en la mayoría de los casos son no presenciales bueno ¿a qué apuntamos? a reducir obviamente el formato papel como único formato o sea queremos lo que queremos es no no llenar documentos no llenar papeles en los casos que no sea necesario hacerlo este proyecto importa fácil con este nuevo reglamento aprobado en septiembre de este año lo que apuntamos es a eliminar los formatos papeles estamos en una época virtual en que las cosas las transacciones se manejan por teléfono entonces lo que queremos es informatizar tenerlo todo en línea y solamente en los casos que sea necesario cuando se trate de mercancías restringidas o sea mercancías para el IMI sea un despacho presencial en los demás casos va a ser el operador logístico que es Serpos con Sunat la que se encargará de ese envío y determinarán si paga o no paga impuestos de modo tal que puede hacer de muy rápida entrega a ustedes que son los importadores bueno la inafectación seguimos con la inafectación hasta los 200 dólares hay una unificación del control de estos envíos estos envíos ya no van a ser trasladados a las diferentes provincias hay como tres intendencias que despachan estos envíos entonces imagínense la cantidad llega acá a Lima y de acá a Lima hay que trasladarlos a provincia entonces es todo un tiempo de traslado y llegado a provincia hay que esperar los días que se atienden estos envíos y hacer todo un trámite en la Habana de provincia entonces estos envíos van a ser todos en general van a ser atendidos en Lima y Callao a través de la Intendencia de la Habana Apostado del Callao de modo tal que cuando vayan a provincia ya estén debidamente atendidos y si se requiere un pago se puede requerir el pago para su entrega de ese envío en el concepto de distribución directa es un concepto muy importante que otro régimen no lo ha recogido este es un nuevo concepto de modo tal que no se requerirá llenar declaración simplificada alguna para aquellos envíos hasta 200 dólares que están inafectos del pago de tributos obviamente con esto queremos reducir los tiempos de atención el tiempo del traslado que ustedes tienen que hacer las colas los meses álgidos que hemos dicho anteriormente que todos conocemos que nos representan costo tiempo entonces no queremos hacer queremos ya hemos apuntado a reducir esos tiempos y solamente van a ser presenciales como les expliqué anteriormente para el caso del IME Callao y cuyos envíos sean de 200 a 2 mil dólares las consultas en el portal queremos una información que ustedes tengan la información en línea en el momento que el funcionario ha aperturado el bulto y ha determinado si ese envío está liberado o tiene algún pago que hacer o está notificado por algún motivo en ese momento que se hace que el funcionario atiende el envío conjuntamente con Serpos podrán ustedes consultarlo en línea a través del portal SUNAT el estado de su envío de forma tal de saber cuál es la situación de su mercancía que ha sido enviada del extranjero otro aspecto es bueno hemos recalcado el despacho sin presencia del importador para aquellos envíos sin afectos o que son de provincia y bueno las partidas únicas que nos han permitido un rápido despacho al funcionario banero de modo tal que cuando venga un envío que tenga un kit de productos no tenga que estar clasificando producto por producto si no tiene una partida única que le permite asignarle esa partida única para el valor total de la mercancía esto nos permite a nosotros hacer mucho más ágil el despacho y poder tener el importador en un corto tiempo información sobre su envío entonces son herramientas que se han creado desde el punto de vista normativos y obviamente esto lo estamos hay un soporte informático por medio que va a permitir hacer este tipo de envíos la trazabilidad a su envío respecto al estado del mismo las partidas únicas que se le va a asignar las tasas flat y la inafectación de todos los envíos que provengan del extranjero por la vía postal ¿sí? bueno este es un flujograma que es un poco complicado de hacerlo pero básicamente es eso apuntamos a facilitar el despacho de los envíos postales que vienen a través de SERPOS el concesionario postal del estado apuntamos a que no tengan que acercarse a la administración ganera para hacer trámites en los casos que no corresponden realmente y focalizarnos en aquellos envíos que sí por su característica ser restringida por el valor que esta tenga si requiere un mayor control pero para el gran volumen que traen ustedes a través de SERPOS el concesionario postal del estado hemos visto según las estadísticas que están inafectas en esos casos va a ser imperceptible el tema aduanero de modo tal que ustedes se van a contactar directamente con su operador logístico que es SERPOS para efectos que este le entregue el envío a su domicilio o si lo determina así puedan ustedes acercarse a recogerlo ¿sí? a ver no sé si habría alguna pregunta sobre este tema Miguel buenas tardes ¿cómo está? tenemos consultas en vivo habla Mario de Cusco y dice soy importador usual bajo el régimen de importación simplificada desde hace algunos años tengo una consulta sobre la transmisión de información por parte de SERPOS ya que hice compras a inicios de año por valores de 150 dólares FOP hice el seguimiento de los paquetes a través del tracking number del USPS y se pierde el rastro al hacer el empalme de ese tracking el sistema de SERPOS dicho sea de paso SERPOS aduce que no hay registro de los paquetes porque el valor del servicio de USPS no es elevado sino envíos comunes pero en eso no representa el porqué de los paquetes nunca llegaron en este caso ¿quién tiene la responsabilidad de la pérdida? ¿cómo puedo verificar la llegada del paquete? gracias claro hay un tema esa pregunta está dirigida exclusivamente para el operador logístico que es el caso de SERPOS que es el concesionario postal del estado porque él dice mira no lo puedo rastrear a través del tracking entonces SERPOS por ahí le dice bueno es que por la característica de este envío esa información no está colgada en línea pero es un tema el acopio el acopio de la mercancía la transmisión de la información a la aduana y después la entrega ese es un tema del operador logístico es un tema de SERPOS y esa pregunta está dirigida única y exclusivamente a SERPOS porque él está preguntando ¿qué pasó con mi envío? no lo puedo rastrear entonces ese es un tema que tiene que verlo SERPOS como operador logístico porque él es el que tiene la trazabilidad desde origen hasta que llegó al país ZUNAL lo que le va a permitir al importador es tener información en tanto sea atendido por la administración de una manera en tanto ese envío sea puesta a disposición por SERPOS al funcionario banero este lo atenderá y en ese momento registrará en la base de datos y en el portal ZUNAL si ese envío el funcionario banero le ha dado levanta autorizado me escucho que está de libre disposición requiere pagar algún impuesto o si está notificado por ser una mercancía restringida muchas gracias por todo y bueno ya nos veremos hasta la publicación del procedimiento gracias gracias